Hace casi una década Samsung dio a conocer su serie Galaxy S.E., el smartphone que no solo daría batalla al iPhone, sino que se convertiría en uno de sus dispositivos insignia e impulsaría a la surcoreana a ser líder del mercado. Desde entonces, la compañía ha vendido millones de teléfonos de esta familia en el mundo, por lo que ahora, la empresa quiere celebrar su décimo aniversario con tres versiones, las cuales presentará este 20 de febrero en San Francisco, California. Filtran detalles de los esperados Samsung Galaxy S10 y S10 según filtraciones y videos, el nuevo Galaxy S10 y S10 Plus tendrán triple cámara trasera, mientras que el S10 contaría con cámara dual, y se espera que el lector de huellas desaparezca de la parte trasera y se incorpore a la pantalla. Además, siguiendo la tendencia que comenzó con el S8 y su Infinity Display, las pantallas de los nuevos dispositivos se extenderán casi por completo en la parte frontal. Dejando un pequeño hueco en la parte superior derecha que dará cabida a las cámaras. Desde su lanzamiento en marzo de 2010, la serie Galaxy S ha sido uno de los grandes éxitos de la compañía, con lo que la firma surcoreana se ha mantenido por años como el líder mundial en el mercado de teléfonos inteligentes. Según la última investigación de estrategia Analytics, al cierre de 2018 Samsung mantuvo la primera posición del mercado, con 18% de participación, seguido por Apple y Huawei, empatados con un 14,4%. La directora de la firma, Linda Sui, señaló que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 6,0%, al pasar de 400,7 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2017 a 376,0 millones en el cuarto trimestre de 2018. En este periodo, la surcoreana distribuyó 69,3 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, 7,0% menos respecto a las 74,4 millones de unidades del año previo. Samsung sigue siendo el proveedor número uno de teléfonos inteligentes del mundo, a pesar de la intensa competencia de Apple, Huawei y otros en los principales mercados de la India, Europa y los Estados Unidos, afirmó la analista. Mientras, que en México, en el segundo trimestre del año pasado Samsung se mantuvo como el líder del mercado, observando un crecimiento de dos puntos porcentuales y una participación de 34,4%, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit de Zeus. ¡Suscríbete al canal!